La Lente del Alto Sinú 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 Mi abaje a las palomas, pueblo santo Isabel Mi abaje a las palomas, pueblo santo Isabel Se pasaban las horas buscando a esa mujer Se pasaban las horas buscando a esta mujer La Lente del Alto Sinú Cuando llegué a Montería por todas partes yo la buscaba Hombre de noche y de día en ninguna parte la encontraba Y abajé a Cerete, al pueblo de Lorica Y abajé a Cerete, al pueblo de Lorica Buscando a esa mujer, nadie me da noticia Buscando a esa mujer, nadie me da noticia Ahí Santiago José Nos encontró la mujer Música 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 Gracias.